...y que todo. Y en el Congreso de los Diputados, la oposición ha vuelto a insistir en que la LOMCE va a ser derogada... ...mientras que el ministro de Educación ha dicho que espera que comience en este momento Marín. Pues esta reforma educativa tendrá un calendario de aplicación de tres años a partir del curso 2014-2015. Estas son sus novedades. Y les hablamos ahora de otra de las cifras del día de la que están muy pendientes todos los pensionistas. La inflación vuelve en noviembre a cifras positivas según el IPC adelantado. Se quedan al 0,2% tres décimas más que el pasado mes de octubre. Según la estadística que confirmará el dato en dos semanas, se debe a que los precios de los carburantes... ...no cayeron tanto como en noviembre del año pasado. Y como les contábamos en portada, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya tiene las denuncias... ...de los homenajes a los setarras escarcelados que se están produciendo estos días en distintos lugares del País Vasco. El ministro de Justicia cree que hay indicios de enaltecimiento del terrorismo. Y esta mañana en el Congreso, antes de la reforma educativa, la ley de transparencia ha superado su último trámite parlamentario. El texto, que cuenta con el apoyo del Partido Popular, nacionalistas catalanes y vascos y coalición canaria... ...pretende evitar la corrupción con controles en todas las instituciones. Para el resto de los grupos es insuficiente. Y una vecina de alcaldes del Partido Popular de la comarca de Ferrol se han concentrado hoy... ...junto a medio centenar de personas frente a la sede de la SEPI. Pues ese acuerdo se iba a haber firmado en la cumbre de hoy en Lituania... ...entre la Unión Europea y varias ex-repúblicas soviéticas. Allí va a estar el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y también el presidente ucraniano... ...que no va a firmar ese acuerdo de asociación, pero sí tiene prevista una reunión con los líderes. Un día después de su expulsión del Senado, Silvio Berlusconi se prepara para afrontar... ...sin inmunidad parlamentaria a otras causas judiciales. Lo más inmediato, conocer dónde prestará sus servicios sociales como parte de su condena por fraude fiscal. Cuatro años después de la recesión de 2008, la City de Londres se recupera el pulso y vuelve a ganar dinero. Y muy lejos del bienestar de Londres, en Siria, les contamos que cuatro millones de personas necesitan ayuda alimentaria. La situación es especialmente grave en las poblaciones asediadas, donde se utiliza el hambre como arma de guerra. Y en Galicia, dentro de unos minutos, está previsto que Rosario Porto y Alfonso Basterra... ...comparezcan ante el juez por el asesinato de su hija, Asunta Basterra. Mavi Doñate, los dos acuden con sus abogados y pueden pedir nuevas pruebas. Así es, buenas tardes. La mayoría de jóvenes y adolescentes tienen dificultades para identificar precisamente la violencia machista... ...y creen además que es algo que solo ocurre a las madres o a las mujeres casadas. El año pasado, casi 600 menores fueron juzgados por delitos de violencia de género. Enseñarles a detectarla es el primer paso para evitarla. Y en Santiago de Compostela, una tela negra de 40 metros de largo ha cubierto las escaleras de la Plaza de Quintana al lado de la... Y lo destacábamos al inicio. Muchas capitales de provincia han amanecido hoy cubiertas de blanco. Es el caso de Ávila, donde además se ha registrado una de las temperaturas mínimas más... En Estados Unidos hoy se celebra el Día de Acción de Gracias, un día en el... Y desde hoy ya se pueden comprar los billetes del AVE que une Barcelona y París sin transbordos. En la estación de Sanz, en Barcelona, está Marta Sánchez. Marta, a... Y seguro que muchos de ustedes han compartido algún vídeo que han recibido por Internet y que, por algún motivo, les ha llamado la atención. La gran mayoría son parodias que en ocasiones logran más difusión que la idea original. Son los conocidos como vídeos viral. Faltan meses para su estreno, pero ya está generando muchísima expectación. Vox Troll es el título de la que posiblemente sea una nueva joya de animación. Jueves muy frío el que tenemos en nuestro país, como veíamos antes, con heladas, nieve y también termómetros bajo cero. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con la bufanda? Y acabamos con música porque el Círculo de Bellas Artes de Madrid acogió anoche un concierto para defender el futuro de la cultura.